¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que estéis guardando las distancias de seguridad, mascarillas importantes, gel hidroalcohólico también importante, de verdad que estamos en una situación que nos tenemos que cuidar mucho, ¿eh? Bueno, hoy os traigo un vídeo súper, súper chulísimo. Yo estaba deseando que me llegara las cositas que os voy a enseñar. Deciros que todo lo que os voy a enseñar es de la página Digital Art, de todas formas, ya sabéis mi pronunciación como es. De todas formas, por aquí arriba os estará apareciendo la dirección completa a la página y os quedaré todos los enlaces de los productos que os voy a enseñar en la cajita de información. Y os traigo dos kits impresos, uno de punto de cruz contado, es decir, en tela blanca, y luego os traigo uno que siempre que lo he visto me ha llamado mucho la atención y digo, pues voy a coger uno a ver cómo es. Así es que quedaros un ratito conmigo que os voy a enseñar esta maravilla que acabo de recibir. Mirad, bueno, los dos impresos son de esa colección que me tiene enamoradita, que ya sabéis, que es la niña con su perrito y su amiga la ardillita. Y os voy a enseñar el primero. Mirad, 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 mirad qué cosa tan preciosa. No me digáis que no es bonito. Está aquí la niña con un vestido así muy primaveral y está, bueno, pues como en su mini jardín. A ver, esperar, para evitar el reflejo, lo abrimos. Mirad, ¿veis? Y está la niña ahí, pues en su mini jardín. Tiene plantadas, mirad, unas florecitas, unas hortensias y, bueno, un arbolito. Y yo creo que está mirando a ver si están todas las plantas bien, si todas tienen su agua necesaria. Y su perrito y su amiga la ardillita, pues, cómo no, no pueden fallar. Están ahí acompañándola, también vigilando a ver cómo están esas plantitas que ella tanto quiere mirar. Está con sandalias, es que no le falta detalle. Mirad qué monada es el vestido con unas trencitas hechas. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver cómo viene el gráfico y así más o menos nos podemos hacer una idea de cómo puede quedar en definición cuando lo bordemos. Mirad, este es el gráfico. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad. Se ve fenomenal. Mirad el perrito con los dos cuernecitos estos que lleva el perrito. Mirad las flores, las hortensias, mirad la ardillita. La verdad es que creo que este tiene una buena definición. Mirad las sandalias, el vestido de la niña que es una monería y mirad. Este es el fondo, el árbol y aquí tenemos al resto de la niña con las manos que las tiene hacia atrás, el pelo y la carita. Cuando empiece a bordarlo, a lo mejor quizás pueda ser que cambie un poco los colores de la cara. Tengo que ver a ver cómo queda según vaya abordando lo que el resultado da. Porque lo único que puede causar así un poco que quede un poco más rarillo puede ser la cara. Pero bueno, ya también os digo que este tipo de kit quedan como una especie de tapiz todo cubierto y son más bien al no tener punto lineal para observarlo desde lejos, no de cerca. Yo creo que este va a quedar muy bien sin hacer cambio. Creo que puede quedar muy bien, además que se ve perfectamente. Mirad, se ve muy bien el gráfico y más o menos el gráfico es lo que tenemos en la tela. Mirad, vamos a ver la tela. Voy a poneros aquí el gráfico así para que podamos ir viendo la tela. Mirad, luego os enseño los colores que son súper preciosos. Mirad, aquí está la niña. Este es el trocito de la cara. Este tiene bastante cambio de color, como podéis observar. Pero según el gráfico creo que va a quedar muy bien. Porque lo que son las flores, el árbol... Mirad, aquí está la ardillita. ¿Lo veis? La ardillita por ahí. Por aquí está el perrito. Y bueno, a mí es que me gustan, me encantan. Es que me encantan los diseños que están sacando de esta niña. Es que me tienen enamorada. Me súper encantan. Tengo que empezar. Es verdad que todavía no he empezado a abordar ninguno, pero mi idea es este año, sin falta, sin falta, sin falta, empezar uno. Tengo que ver entre los que tengo cuál voy a empezar. Sobre todo para ver definiciones. Pero bueno, yo creo que quedan bastante bien. Ya he visto algunos hechos en Instagram y a mí personalmente me encanta cómo quedan. Bueno, en Instagram y en nuestro grupo de Facebook quedan muy bien. A mí a mí sí me gustan. Y luego los colores son preciosísimos. Mirad. Bueno, a ver, aquí se hace todo... Esto se hace, ya sabéis, que es un count 11, que todo se hace cruz completa a tres hebras y que trae un total de... Tiene unos colores tan bonitos. Mirad, es que tiene de todo. Tiene tonos pasteles, luego tiene otros tonos más así, más fuertes, malvas... Esos son unos. Y mirad los otros que súper bonitos. Tiene un color verde, unos colores... Los colores verdes súper vivos. Mirad, mirad qué verdes más vivos y más bonitos. La verdad es que tiene que quedar súper súper bien. Mirad qué contraste de colores. Estos serán los de las florecitas pequeñitas. Y bueno, pues los azules porque llevan fondo de entre color beige y azul. Y bueno, pues aquí son los de estas que vienen, como yo digo, en estos churritos que a mí me encantan. Y luego vienen, mirad, agujas, el pompón, el dedal y un enhebrador. Bueno, pues este es uno y vamos a por el otro, que también es una auténtica monería. Bueno, pues este es el otro. No tiene la pegatina donde suele venir la foto del proyecto. Creo que aquí viene en el gráfico una foto pequeñita. Si no, intentaré... Sí. Mirad. Aquí viene una pequeñita para que la veáis. Mirad qué monada. Mirad. Es la habitación de la niña. Y bueno, pues la niña le ha tenido que pasar algo porque está ahí, que se ha refugiado debajo de su mesa de estudio, de la habitación. Y está como así, pues como triste. Y pobrecito, sus amigos, el perrito y la ardillita están ahí mirándola como diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que la pasa? Y mirad, bueno, la habitación es monísima. Yo imagino que es una de las habitaciones de la casa que saqué en otro vídeo en un kit. Y no le falta detalle los libros, sus muñecas. Mirad, estaba estudiando o haciendo los deberes del cole. Y me parece que es preciosísimo. Me encanta. Y bueno, este, como podéis ver, trae un montón, un montón de detalles. Pero mirad a simple vista, por lo que yo estoy viendo ahora, mirad qué bien se ve la ardillita, mirad qué bien se ve el perrito y mirad qué bien se ve la silla donde estaba sentada la niña. Y ahora, por aquí, mirad, aquí tenemos a la niña, miradla toda triste. Y bueno, pues su cara, el pelo, mirad, lleva las zapatillas de estar por casa. Aquí las tenéis, aquí las tenéis, los libros, este es un archivador que tenía la niña en la mesa. Y luego aquí tenemos, mirad, el resto de la habitación, mirad las muñequitas que estaban encima de su escritorio. Esto era como una especie de póster o fotografía, la lamparita, los cactus, la librería... La verdad es que se ve bastante bien. A ver cuando lo bordemos, qué tal queda de definición. Bueno, aparentemente por el gráfico, yo creo que va a quedar muy bien. Mirad, vamos a ver la tela. Bueno, os voy a enseñar primero los colores porque es que los colores son preciosos. Como en el anterior nos trae pompón, el dedal, el enhebrador y unas agujitas. Y os voy a enseñar primero los colores. Mirad, estos dos churritos que venían aquí así sueltos, que son colores extras que no cogían en el organizador general. Y se me había olvidado deciros que tiene un total de 40 colores. Que es como el anterior, es en 11CT y que se cose todo a cruz completa con tres hebras. Estos kits, más o menos, todos suelen tener las mismas medidas, medidas muy parecidas. A ver, este concretamente tiene 186 por 268 cruces. Y bueno, suelen tener alrededor de 50 por 70, una cosita así, son de grandes. Y mirad, qué colorido más bonito. Aquí tenemos estos tonos amarillos. Y ahora vamos al grande. Mirad, mirad qué bonitos son. Estos verdes, naranjas, los beige, los colores carnes para la piel. Y mirad, más marrones, mirad qué rojos más bonitos. Mirad, naranjas, vinos burdeos. No me digáis que no es un colorido súper bonito. A mí me encantan. Y bueno, pues mirad, vamos a la tela. Y la tela es esta. Mirad, qué bien se ve, se ve fenomenal. Bueno, mirad, a ver que os muevo. La parte de arriba de la habitación, que esto es el techo y por aquí están unas vigas que tiene de madera. La librería, la ventana con los dos cactus. Mirad, la muñequita que tiene encima de la mesa de estudio. Mirad, mirad la silla. Aquí está el perrito con la ardillita. Y bueno, pues la niña, las zapatillas. Es que se ve súper bien. Mirad, el archivador, que también aparece en la foto, los libros. Y bueno, pues yo creo que este también puede quedar bastante bien. De todas formas, según vamos bordando. Si hay algo que no nos guste mucho, pues ya sabéis, le podemos hacer una reformita. Y bueno, estos son los dos kits impresos que os quería enseñar para mi nueva colección. Y ahora vamos con el kit de punto contado. El kit que os traigo de punto contado, es decir, en tela blanca, cuando lo veáis vais a decir mmm, qué cosa más rara, no es el estilo de Marina. La verdad es que no tengo nada, nada, nada de este estilo. Pero ya sabéis que aquí en casa somos dos personas bordando. Y digo, bueno, pues voy a elegir uno que le pueda gustar a mi marido para que lo pueda hacer él. Y le he elegido este barco tan chulísimo. Ya se lo he enseñado y dice que le ha encantado. Es súper bonito, un barco precioso en la noche con el mar completamente tranquilo. Que parece que el barco va como acariciando el agua con todas sus velas desplegadas. A mí me encantó. Vamos a ver cómo es por dentro. Que tengo estos de esta marca, todos vienen con la tela ya hasta cuadriculada. Y todos miden lo mismo. Todos miden 50 por 40. Este tiene 242 cruces por 187. Y creo que este es el número de colores, que son 24. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Este viene como los antiguos de Joy Sunday en sus bolsitas estas de cierre de Snap. Que desde luego a mí me gustan más que las que han puesto ahora, pero bueno. Y la fotito de portada. Y vamos a ver. Mirad, lo primero que sale es el gráfico, que se ve fenomenal. Mirad qué bien se ve el gráfico. Se ve muy, muy bien. Pues va a quedar muy bien, yo creo. Mirad las velas, el fondo, el mar y el resto del barco. Y bueno, pues esto se hace también a cruz completa, pero con dos hebras porque es una ida a 14. Y mirad, ¿veis? Sí, trae 24 colores, como os he dicho al principio. Y vamos a ver los colores. Mirad cómo viene. Ah, mira, este también trae churritos. Bueno, pues trae estos que son los colores que no han cogido en el organizador general. Este trae la aguja aquí en esta bolsita. Y el resto de colores. La verdad es que qué colorito es más bonito. Azules, ya sabéis, que es mi color preferido. Mirad qué bonitos estos naranjas que van a destacar muchísimo, que serán para el barco. Qué bonitos son. Qué coloridos más bonitos. Me encanta mirar qué azules, qué bonitos son. Y luego, bueno, pues aquí tenéis el trocito de tela y el proyecto justo lo que coge la cámara. ¿Veis? Y bueno, ahora os voy a enseñar el kit ese del que os he hablado al principio, que siempre me ha causado mucha curiosidad. Pues ahora lo vamos a ver juntas, porque no lo he abierto. O sea, no sé cómo es. Y lo vamos a ver juntas. Un momentito que vuelvo. Bueno, pues el famoso kit, que yo es el primero que tengo de este estilo, es este kit. Es para hacer, para hacer llavero o para colgar, pues eso, de algún, de la cremallera. En fin. Este es de, de una, de una película que le encanta a mis hijos. Y la verdad que me parece una monería. Vamos a abrirlo. A ver. Bueno, mirad. Aquí detrás nos ponen más, unas sugerencias, más diseños. Mirad qué monos los pececitos. Me parece súper gracioso. Y vamos a ver cómo viene esto. Bueno, a ver. Aquí tenemos el gráfico que supongo que habrá que bordar. Ahora lo veremos bien. Son, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis colores y un punto lineal. Punto lineal no, será para coser. Bueno, mirad. Ahí vienen las instrucciones de cómo tenemos que hacerlo. Porque este es todo de avalorios. Vamos a ver. Mirad. Mirad cómo viene esto. A ver que yo vea. Es que esto... Vamos a ver. Trae esto, que es para el relleno del llavero. Y luego trae estos colores con este hilo transparente. Estos colores es para coser los avalorios, que ahora os voy a enseñar. Y el hilo transparente es cuando recortemos para coser las dos piezas alrededor. Mirad. Claro, mirad. Bueno, trae aquí las agujas, que son de las que... Aquí está. Que son de las que, bueno, pues de las que pinchan. Y para colgar el colgante del llavero. Y luego los avalorios que trae, pues mirad. Son azules, que estos los tendremos que coser, pues con el hilo azul. Mirad. ¿Veis? Esos azules los coseremos con el hilo azul. Luego trae todos estos naranjas, que lo tendremos que coser con este hilo naranja. Ahora, trae este marroncito, que nos tocará coserlo, pues eso, con este marroncito. El negro con hilo negro. Y el verde, pues eso, con hilo verde. Entonces. ¡Ah, qué chulo! Mirad. Es como si fuera un plastic canvas. Muy suavecito, muy gustosito al tacto. No es muy rígido, mirad. Así que se tiene que hacer súper bien. Y nada, yo creo que este no se necesita prácticamente ni gráfico para poder bordarlo. Porque tiene el marrón, pues bolitas marrones. El naranja. Bolitas naranja. Y así sucesivamente. Y luego hay que recortar alrededor y coser con el hilito este transparente. Que no sé si lo podéis ver ahí, yo creo un poquito. Para que no se vea. Pues tiene que quedar esto gracioso. Yo pensaba que venía en tela y viene en canvas. Así es que súper bien. Porque para limpiarlo y para, ya sabéis, que los llaveros que se manosean más, que se ensucian más. La verdad es que está muy, muy bien. Pues sí, pues sí. Me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, en la web podréis ver más modelos. Que tienen muchos más modelos. De todas formas, ya sabéis que os quedo todos los enlaces en la cajita de información. Hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Y espero veros en mi próximo vídeo. Que seáis muy, 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 muy felices. Y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!